¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Crossing New Lead Madre mía, y empiezo riéndome porque es que llevo unos días, ¿vale? Que está comprobado que cada vez que empiezo a grabar, Nayara coge y empieza a llorar Cada vez que digo, ¡Hola a todos! Y es que como que he parado ya el vídeo, lo he tenido que repetir unas 4 o 5 veces Pero es que no es que llore porque quiera algo o tenga hambre ni nada Porque ya ha comido, está limpia y de todo Sino que llora porque solamente quiere que esté todo el día acostumbrado A que como estoy todo el día cogiéndola y dándole besos y de todo Pues no quiere más que esté con ella en brazos Y en el momento que me cojo la consola se enfada Y luego aparte también porque le he bajado la tele para poder grabar Entonces está ahí la tía como diciendo que yo quiero escuchar los dibujos fuertes Pero bueno, venga, vamos a ver si podemos jugar ¿Me dejas, nena? Bueno, aquí está, viendo Animal Crossing también Con que, a ver, he cogido la que cae de Nayara, ¿vale? Porque tengo diseños y así ya de paso pues los voy colocando No he dicho nada, estoy en imperio Y voy a hacer diario Entonces, a ver, lo primero voy a dar una vuelta por el pueblo Porque tiene que estar, ah, mira quien está ahí Oh, una bolsa Vale Bueno, pues lo que decía, vamos a dar una vuelta por el pueblo Porque hace un montón de días que no entro y debe de estar Vale, aquí está lo de jardineros Además quiero terminarlo para poder empezar Yo creo que este En el próximo directo ya haremos el primer imperio de diversión Que hace mucho que no hago Y vamos a hablar aquí con Patri A ver Claro, es que a Nayara no la conocen Bueno, pues vamos a ver si ha perdido ya la bolsa Esto es tuyo Y a ver Y... Vaya, no es de ya Pues nada, tenemos que seguir buscando A ver dónde estará aquí el verdadero dueño Y a ver una cosita Aquí tengo que poner diseños Así que si los voy poniendo Sí, yo creo que va a poner de estos Venga ¿Dónde está el de abajo? Dios mío, digo, ¿dónde está? ¿dónde está? Así uno a cada lado Y... Está ahí Vale, perfecto Se me han puesto donde yo quería que se pusieran Ahora lo mismo Ponemos el de abajo Luego voy a poner esquinitas No voy a hacer camino que lleven a ningún lado Voy a hacer esquinas Igual divido este pueblo En camino secundario simplemente Bueno, todo eso ya lo iremos viendo Entonces, a ver Ahí Y... ¿Dónde está la otra? Aquí Perfecto Vale, ya vamos ahí con él Luego aquí lo mismo Ponemos este La esquinita esta Vale, luego la de abajo Que está aquí Vale Ahora las entradas de las casitas Lo mismo Van a ser O podría... No, voy a poner esas que me gustan Y luego los otros diseños Ya los utilizaré por ahí Yo que sé Yo que sé Incluso para los jardineros Quedará más bonito poner estos Entonces, voy a poner... Seguir poniéndolos ¿Pero a dónde vas? Madre mía Ya se me han puesto mal No, no No quería que se pusieran ahí Pero bueno, no pasa nada Jolín Bueno, luego lo quito Luego el árbol ese que tengo ahí De cualquier manera Ese ahí Ese al otro lado Ahora aquí que no veo No veo nada Estoy ciega Vamos a poner este Ahora vamos aquí adelante Ponemos la otra esquinita Si la encuentro Vale Aquí ponemos Este, madre mía Es que estoy acostumbrada A que tengo las esquinas En destino Puestas de otra manera Y ahora tengo que estar Buscándolas A ver La esquina de arriba Aquí Vale Ya se han puesto Donde les ha dado la gana Madre mía Pues nada Venga Vamos a quitar aquí Todo lo que sobra Y tendría que pagar La hipoteca y todo eso Pero no sé Ni si tengo vallas Ni nada Madre mía Madre mía Hace mucho que no entraba aquí Venga Vamos a ponerte en esto A la casita De Anita O sea Si a la mía Que esta ya está más grandota No está del todo Pero si que está más grande Entonces lo mismo Ponemos los de abajo Dos Tres Esquina La otra esquina Aquí Otra esquinita Si la encuentro La otra ¿Cuál era? Esta Muy bien Ahora aquí va esta Y esta Bien Vale Pues ya es otra cosita A los vecinos Por ahora Yo creo que no les voy a poner ¿Vale? Este lo voy a dejar así De momento A ver que más cositas Me preparé Por aquí tenía algún Minijuego más Que no me acuerdo Tenía los de la playa ¿Vale? Y... A ver A ver En esta playita Tenía algo Vale Aquí tengo las frutas Para el del buceo Lo de la meta Mira Este te lo voy a dejar así Tal cual Y aquí tendré que construir Pronto un puente O algo Porque es que aquí Tengo un sitio precioso Que aquí podría hacerte En algún minijuego Pero es que este sitio Es tan bueno Que fijo Que hago algo Y me ponen los vecinos Una casa O algo Y aparte Que no sé Tampoco cuál Puedo poner ahí Bueno En principio Vamos a ampliar la casa Por aquí Por aquí Uy ¿Por dónde me meto? Y oye Y los vecinos ¿Qué pasa? Que están todos sobando Pedazo de vagos ¡Hola! ¡Hola! Ahí está Bobby Y bueno Vamos a presentarnos Toma ya Va a tope Como nosotros Y venga Vamos a ver si la bolsita La ha perdido él Sí ¿Es tuyo? Y a ver ¿Qué nos dice? Y bien Pues no Vaya Madre mía Pues tendremos que seguir buscando Vale Vamos a ver Pues no tengo ni idea ¿Eh? Hola 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 Ay Dios mío Esto es lo que tenemos que cambiar Bueno Pues vamos a ponernos manos a la obra Así que hemos puesto aquí una sudadera Como se cambian los diseños Pues esto es lo que pasa Come fruta Dios mío Dios mío Que no me había fijado en una cosa Y parece que ponga otra cosa Por favor Que fuerte Que fuerte Que fuerte Yo no quería Ala Que mal En serio Que no ¿Cómo es posible? No haberme dado cuenta Bueno Vamos a A cambiar de tema Voy a acabar de poner los diseños aquí Vale Así mucho mejor Este que se nos ha colado Ponemos ahí La manzanita Y la galleta Aquí lo mismo Aquí va a poner este A ver Aquí otro Vale Vamos a ir poniéndolos Que si no Luego ya sabéis Que se me ponen Donde quieren Pero no te comas la manita Que luego no vas a tener manita Y bueno A ver Nayara no se ha salido caníbal Se come a sí misma Se está comiendo su mano Se come la mano Se come la mano Y el pie Porque todavía No le llega a la boca No se lo sabe estirar tanto Ay Que quito el que no es Bueno Da igual Ya lo pondré Después que lo tengo En el otro personaje Vale Ya vamos a poner Las galletas Con las manzanas Oye Esto no es un montando Imperio Se supone Que era un diario Pero realmente No sé lo que es Entonces bueno A ver Se empiezan a poner Ya por otro lado Aquí vamos a poner La otra galleta Con la manzana Creo que los del otro lado Eh Ya los pondré Cuando no esté grabando Mejor Así no me enrollo Tanto Vale Ah que guay Que tenía las camisetas Ya Yo pensaba que no Vale Genial Oye Pues otro paso más Vale Vamos a ir cogiendo Los fósiles Y demás Que además Debería ahorrar Ya que no tengo dinero Y Vale Vale Vamos a bajar Un momento Y aquí tengo El minijuego De los fósiles Que tengo que mirarlos Detenidamente Vale Porque se supone Que me dio Miguelín Dos que eran iguales Pero es que No los encuentro Y claro Este minijuego Se trataba Pues de Poner fósiles Y encontrar Los que fueran iguales Dos que fueran iguales Pero madre mía Madre mía Que no los tengo Y bueno Lo de las monedas Ya lo tengo que acabar Y poner la moneda De chocolate Aunque yo creo Que esto me lo llevaré A la otra playa Que es más grande Si Venga Vamos a llevarnos Las monedas A la otra playita Venga Así Que hay mucho más espacio Mejor no Lo tengo que poner También El juego De las trampas Que no sé Si os acordaréis De él Que era pues Que teníais Que ir todos A lo loco Ah Que es la de chocolate Y yo ahí Intentando mezclarla Teníais que ir todos Ahí a lo loco Y caer en la En la trampa El primero que caía En la trampa Pues ganaba Vale Pues esa lo dejo Para lo de los fósiles La llenaré De fósiles Tengo fósiles En el armario Así que no os preocupéis No hace falta Que me guardéis Ni nada Y lo aparte Pues yo voy Bambú 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 Vale Para mi colección A ver aquí Aquí está Todo perfecto Vale Pues vamos a seguir Buscando vecinos Madre mía Pero donde se han metido Pero donde se han metido Aquí hay otro Otro de estos Oye No te comas la manita Que parece que está haciendo Yo ruidos extraños Si escucháis algo Es que está aquí Comiéndose la mano Es que la mano Está más rica Que el chupete Entonces A ver No me quiten La consola Madre mía Es que así No hay derecho Así no se puede grabar De verdad Llevo intentando Grabar desde las 9 de la mañana Que los he dejado en el cole Y no me deja No me deja Antes se quedaba dormidita Pero ahora claro Está todo el día despierta Ay mira Aquí está Tú Has perdido esto A ver Pero a mí me encanta Grabar con mi pequeña Ja Ya a ver Vamos a darle el paquete Y Toma ya Ah no En serio Yo pensaba que me iba a decir Que sí Ostras Que chasco No me lo esperaba Jolines Vale pues Oye ¿Hemos hablado con Morania? Vale Sí Soy la famosa Nayara Bueno La famosa Nayara Está intentando Robarme la consola Tú tú Espérate Ven aquí bonita A ver ¿Has perdido algo? A ver A ver Vamos a darle la bolsita Y bien A ver A ver Tampoco es de ella Jolín Oye pues Que chasco ¿No? Pues nada Sigamos buscando Por ahí Oye A mí no me fastidies Tiene que ser de alguien ¿Vale? Pues que no me queda No es que me queden Muchos vecinos más ¿Eh? Bueno Vamos a continuar A Patri Ya le hemos preguntado A Bobby Que estaba por ahí también Pues nada Me voy a bajar a la playa Y venga Vamos a mirar Lo que hemos dicho A ver Aquí pondremos El minijuego De las trampas A ver A ver Y por aquí Podríamos poner El de las monedas Así hasta mitad Y el de las trampas ¿Vale? Lo pondré En la otra En el Ostras En la otra zona De la playa Por ejemplo Por aquí Wow Esto es genial Es un sitio enorme Pues genial Hasta aquí Pondremos Las trampas O no Mira Por aquí Vamos a ponerle Las monedas Donde tendrán que buscar La moneda de chocolate Porque como hay un trozo En el que no se ve ¿Vale? Pues Entonces Puede ser complicado Vale Vale Esa no la dejo Aún Vamos a ir dejando Las bolsas De vallas Las monedas Perdón Eh Bolsa de 800 No Yo quiero ir quitando Las monedas De 100 en 100 100 Bueno Esto puede Hacerse un poco Coñazo Hacer esto Pero bueno Pero bueno No sé Jolín Es que abriría El portón ¿Vale? Pero es que ahora No va a venir nadie Como es por la mañana Para que me ayudase Si querían Pero bueno Ya lo acabo yo sola Porque lo quiero tener Para el sábado Y como no me dejan grabar No miro a nadie Pues si no No me va a dar tiempo Tú ven pa' aquí Que no te va a dejar todavía Vale Nos llevamos esa Añadir No Dejar en el suelo Vale A ver A ver Dejar Dejar Venga Vamos a volver A hacer lo mismo Voy a poner unas poquitas Y las demás Las terminaré después Para no volveros Aquí a todos locos Voy a dejar Uy Uy Que no puedo Vale Que me queda Es que de verdad Yo las quito Y luego las vuelvo A poner Si es que es un desastre Pero que quede claro Que es Y ahora la culpable A ver No es serio No es serio No es serio Grabar así Pero vale Sé que los destineros De verdad Me entendéis Si preferís Que grabe vídeos así Con movimientos Y con ruiditos De fondo Y todo Porque sabéis Pues que claro Que si no No puedo Y venga Vamos a continuar Nayi A ver Si ves algún vecino Me lo dices tú ¿Vale? A ver Pero no te lo comas ¿Eh? Que estás capaz Madre mía ¡Ajo! Pues no veo ninguno ¿Eh? Madre mía Le gusta Animal Crossing Se lo queda mirando Y fijamente Lo malo es que me intenta Quitar la consola Tú no puedes jugar Eres muy pequeña A ver De verdad Que me sale más malo Pero es que Deben estar durmiendo Bueno vamos a echar Aquí a esta casa A ver si es él El que lo ha perdido Porque es que Si no No lo entiendo Me gusta un montón De esta casita Ya a ver Que mona que es Susi Anda Tú eres la que se acaba De mudar Soy Susi Vale Vamos a hablar con ella Pues se te ha caído Venga Vamos a darle la bolsita Y me voy a ir Vale A ver si puedo pagar La hipoteca Vaya Tampoco es de ella Bueno pues Vámonos a analizar Los fósiles Y Los voy a vender No me los voy a guardar Para el juego Porque como he dicho Tengo en la estación Bastantes En el armario Solamente que La otra personaje Ya a ver Mira por aquí Tengo un montón De trampas Que las tengo que Bajar a la playa Bueno Bueno en teoría Solamente tengo que Enterrar una Así que enterraré Conchas y todo Y Vamos aquí Oh mira Me están poniendo La peluquería Jolín Además me hace falta Urgentemente Como podéis comprobar Por mis pelos Ostras Así así Peluquería Peluquería Y Sócrates De mi alma Y de mi corazón A ver Que te traigo fósiles Pero no te los voy a dar Venga Pero no te me comas La mano Muy bien Pues si Siempre lo haces A ver Y bueno Por arte de magia Ya le he donado Todos los fósiles Ya tenemos todos Así que venga Vámonos Y a ver A ver Donde vamos Voy a coger Y Voy a ir Directamente Ay Que ganas De tener la peluquería Para poder quitarme Estos pelos Por Dios Venga Vamos a entrar aquí Y A ver Cuanto dinero Tengo Porque es que La verdad Que jolín Vaya ruina Y luego la hipoteca Y eso no sé Lo que tendré que pagar Así que a ver Bienvenida A qué operación Pues a ver Vamos a darle A retirar vallas Y uso la pantalla Tráctil Ah bueno Pues aún tengo 400.000 vallas No está mal Vale venga A ver Voy a ir a la tienda De Nod De el usurero Que por cierto Todo el mundo odia A Tol Nod Pero yo no Yo le tengo cariño Jolín Bueno en realidad Yo creo que tengo cariño A todos los de la saga De Animal Crossing Menos a Estrella Vaya Estrella No me gusta Es mala Bueno vamos a ver Hola Ton Ya era a ver Bienvenida Bla 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 Y Vale Ah que guay O sea que le tengo que pagar poquito Vale Muy bien Yo estaré en casita No te preocupes Si la tendré limpita Si Y venga Vamos a ver si nos deja ampliar La casa Aunque Claro Primero tendré que pagar Nada Venga Pues nada Me voy a acercar Vamos a pagar Y nada Ahí te quedas Ahí te quedas Ton Venga Vamos a ver A ver A ver A ver Venga Chiquilla Vamos Bueno pues Además me llega Con el dinero Que llevo encima Aunque ni tengo que sacar Ni nada Así que venga Vamos a pagar Directamente Y así Venga 39.000 Y bien Ya no tenemos Deudas pendientes Ya tenemos La hipoteca pagada Con que super guay Que maravilla Ya he terminado De pagar El préstamo Bueno vamos a seguir De aquí Y madre mía Madre mía Que locura De vídeo Los que Si algunos Sois nuevos En el canal Y demás No os preocupéis Normalmente No son así Los vídeos Lo que pasa Que hoy ha sido Una auténtica locura Llevo toda la mañana Intentando grabar No me han dejado Entre el teléfono Entre la niña Y todo Pero claro Si llora la niña Pues no puedo coger Y desatenderla Por estar grabando Lo primero Lo primero es ella Siempre Entonces nada Si no os gusta el vídeo Pues ya lo borraría O yo que sé Así que nada Si os ha gustado Dadle like Comentar Compartir Suscribiros al canal Si no lo estáis Que los demás Molan un montón Si no ya Que os lo digan Aquí los destineros Y un besito a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!